Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde hoy quiero hablarte de por qué se le da tanta importancia a la cosmética natural. ¿Qué es la cosmética natural y por qué tienes un centro de estética o eres terapeuta? ¿Por qué debes de incluir este tipo de cosmética en tus servicios? Bien, seguro que estás de acuerdo en que la misión de un terapeuta o de un esteticista de la belleza o el bienestar es proporcionar al cliente el mejor servicio y esto incluye el producto al igual que por ejemplo en un restaurante es muy importante no solamente el servicio del profesional sino también el producto que se elabore que sea de primerísima calidad porque esto va a marcar la elección y la fidelidad de los clientes a tu tipo de servicio. La cosmética natural además hoy en día está a la vanguardia en la terapia y además en la estética porque además van unidos a todos lo que son tus valores con los que tienes que vibrar porque quien está realmente comprometido con la madre tierra, con su entorno, con el mundo animal y con la no violencia tiene en este nicho un aliado para tu trabajo y para realizar un camino de emprendimiento maravilloso además a todos los niveles. ¿Y por qué se le está dando tanta importancia a la cosmética natural? Pues como te comentaba antes todo lo que entra en nuestro organismo debe ser natural desde la comida que ingieres y llega no solamente a tu estómago sino a la mucosa de tu intestino pues de la misma manera esta realidad la debes proyectar en lo que pones encima de la piel y no solamente a nivel facial, a nivel corporal también y a nivel capilar y no solo con los cosméticos que higienizan tu piel sino también con los que te embellecen o los que te nutren. ¿Bien? Con los productos que los profesionales aplican cuando acuden a su centro tanto de belleza, de masaje o de terapia también porque lo que te mereces tú yo creo que es un valor que tus clientes también merecen. Bueno hasta aquí lo que quiero es presentarme. Mi nombre es Lucrecia Otero, soy la autora de la trilogía Tu Código de Vida donde hablo de Ayurveda, hablo de cuidados y hábitos que nos han sido revelados por lo que es una medicina muy antigua, la más antigua que existe, que es el verdadero origen de la medicina de hoy en día y que sin embargo pese a la antigüedad que tiene, data de hace 5.000 años antes de Cristo, nos revela realmente cómo tienes que cuidarte tanto en hábitos como decía como en cuidados y también el plan de alimentación que debes de seguir para así prevenir los síntomas y las dolencias que se instauran realmente en tu cuerpo. La Ayurveda es la auténtica medicina preventiva y te enseña y te ayuda en tu camino para así ayudar mejor a tus clientes para que se mantengan con una mayor vitalidad. La piel, como ya sabes, es un órgano que es el más grande del cuerpo, que llega a pesar además hasta 4 kilos y que mide unos 2 metros cuadrados más o menos. Pero lo más importante es que tenemos casi 5 millones de poros que son capaces de verter y de absorber lo que se deposita encima de la piel, ya que su grosor es ínfimo. Estamos hablando de unos 0,1 milímetro, por eso es muy importante darle esa importancia que tiene. Por ello debes preguntarte qué sustancias pones encima de tu piel, cuando te duchas, cuando te lavas el pelo, cuando te maquillas, cuando te higienizas la piel, porque estos productos acaban llegando al interior de tu organismo y se convierten además en parte de ti. Razón por la cual un sector importante se pregunta qué es lo que realmente llevan los cosméticos. ¿Por qué debes evitar todo lo que sean principios activos agresivos y sintéticos? Que no te van a ayudar en nada además, porque se introducen en este organismo que te digo, con el interior a través de tu piel, como dije antes, e intoxican tus células solicitando así la intervención del sistema inmune, el cual se pone a funcionar intentando evacuar por un lado y encapsular por otro las toxinas que penetran en tu sistema. Y esto implica una pérdida de energía, porque juega en contra de lo que es tu belleza y tu bienestar, además de tu salud. La concienciación de la importancia de los cosméticos naturales es un valor que debe formar parte de ti y del amor que le das a los demás. Porque si yo quiero lo mejor para mí es directamente proporcional a lo que quiero para los demás. Es una alternativa importantísima que está creciendo en estos últimos años y se habla de un 20% de crecimiento anual, haciéndose más popular. Y es que es normal, porque cuando utilizas estos productos naturales para todos tus cuidados, estos ingredientes y principios activos van a vibrar contigo gracias a su procedencia que es el mundo natural, el mundo de las plantas, con las cuales tu organismo tiene muchísima afinidad. Al igual que eliges en tus platos un aceite de primera presión en frío para cuidar tus mucosas gástricas e intestinales, de la misma manera debes utilizar una cosmética que sume en protección y en cuidados además para hidratarte y nutrirte. No puedes elegir cualquier cosa para tu piel, porque como decía Hermes Trimegisto, lo que es adentro es afuera. Las ventajas de usar una cosmética natural son múltiples. Hay una palabra que viene de la Ayurveda y dice Ainsa, que en sánscrito significa libre de violencia. Por eso respetar tu cuerpo implica que tu piel forme parte de él también, de tu entorno, porque va a influir en ti. Por ello debes de ser más amable con tu piel y no debes aplicar sustancias dañinas para ti ni para el medio ambiente. Incluso el que las fragancias sean naturales y ricas en ácidos grasos, que te aporten la suficiente nutrición y te ayuden a proteger no sólo tu piel del deterioro, sino también da una palabra que se llama Rasayana, que en sánscrito significa rejuvenecimiento. Pues que te proporcione ese rejuvenecimiento. La cosmética natural verde está en auge en todo el mundo. Ahora cada vez más, con la globalización en España, ha llegado algunas marcas ECOBIO. Una de ellas es Laxmi, con la cual me siento muy identificada, no sólo por su misión y valores, sino además por ser una marca de cosmética verde, ECOBIO y natural, que está inspirada en la cultura hindú ayurvédica, que junto a la aromaterapia te ofrece una posibilidad profesional excepcional, ya que trabaja con aceites esenciales, aceites vegetales de primera presión en frío, hidrolatos y estratos de plantas. Es por ello que yo he elegido esta firma que apuesta por productos de la madre naturaleza, con materias primas excepcionales, eficaces y además tiene embalajes sostenibles, ingredientes y conservantes naturales de origen vegetal y además con múltiples certificaciones que lo avalan como ECOBIO, cruelty free, vegan quality, I am, etc. Yo le doy mucha importancia a los productos estéticos que una vez además aplicados en la piel sirven de alimento y no te intoxican porque están libres de ingredientes tóxicos. Por eso comprar una cosmética natural para mí tiene mucho sentido que sea de una gran calidad y con certificados. Aunque creas que te puede resultar muy caro, quiero explicarte que lo bueno es más económico en el tiempo. Una cosmética de tos es aportar salud, es aportar bienestar y es aportar belleza, además de ser una cosmética que te va a durar mucho más porque su acción importante de hidratación, de nutrición y de protección la vas a utilizar con menor cantidad por lo cual al final te durará más en el tiempo tanto a ti como a tu clienta. La satisfacción y la calidad crean un resultado mayor al esperado. Si te animas a consumir la cosmética natural puedes encontrar distintas texturas no sólo para sanar tu piel sino también para sanar tu alma porque al usar los aceites esenciales lo que haces es trabajar a la vez con la aromaterapia que es la terapia con aceites esenciales los cuales actúan no sólo en la belleza sino como te dije antes sanan el alma. Son las moléculas del alma de las plantas que entran en resonancia con tu organismo y te desbloquean marcando así la diferencia de un antes y un después. Es la magia de la naturaleza. Quiero acabar con lo que decía Hipócrates que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Es por ello que debes elegir el tipo de alimento que quieres para tu piel. Si te ha gustado regálame un me gusta o suscríbete a mi canal de YouTube Lucrecia Otero. También si quieres aprender sobre Ayurveda te invito a que en mi bio de Instagram Ayurveda-Lucrecia-Otero puedas ver la masterclass gratuita que he preparado para que sepas más sobre Ayurveda y puedas acceder a mi curso de Ayurveda vital. Un curso completo de Ayurveda donde aprenderás a conocerte más y mejor a cuidarte y a cuidar a tus clientes mediante esta técnica ancestral para fidelizar y mejorar muchísimo más tu servicio. Mi web es www.tucodigodevida.com Namaste